Pero en chinga trágatela. No 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 no, mierda no tengo dignidad. Ja 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 ja, si cerdito come come come. Hola mis chiquirrulics, chiquirrulos y otakus, espero anden chingon. Hoy vamos a ver la apertura del sombrero del jabalí, donde la promo está al 3x1 si que puto oferto. Además pasa algo desagradable, don pinches enfermos andan queriendo ser mano larga con Elizabeth, que les pasara a estos par de borrachos. Meliodas los matara o les dará una putiza nada más, quien serán ese par de pendejos que quieren tocar a Elizabeth, acompáñenme para averiguarlo, pero primero los saludos. Hola mi amor, mi bella dama, mi Eli, como amaneciste hoy. Hola mi chaparro hermoso, con muchas con muchas ganas de besarte otra vez y vivir en el cielo. Pero conmigo ya estás en el cielo, solo nos falta una cosa. Y eso que chingados es. Hoy abrimos el sombrero del jabalí, estoy muy emocionada la verdad. Yo igual mi amor, como dice el muy rico, fresquita y mamón de Luisito el pillo, vamos a darle. Ya era hora que llegaras comandante Pérez. Como me dijiste Pérez. Si Pérez, pero pendejo, ponte a chambearle ya que debemos sacar un chingo de dinero y sobras, ahora le mueve el culo. Sate sate sate, pareces el pinche jefe Diego. El jefe Diego quien chingados es ese. Digo, el que se cree que es el pinche jefe y solo es un empleado más de la compañía y gato allá jajajaja. ¿Os gusta otro trago más? A huevo que sí, mi chula dama. Aquí les dejo, sus tragos. Mejor déjame un beso, mi bizcocho. Si gustan algo más me avisan, adiósin. Oye Bob, deja de andar con tus mamadotas, ya sabes lo que nos pasó la última vez por andar coqueteando una señorita. Más bien lo que me pasó a mi ojete culo, ya que te chavaleaste al final y no me apoyaste, pero Patricio esto será diferente, te juro que la voy a coquetear con cariño y respeto compadre. ¿346 minutos más tarde? Bob ya andas pedo verdad. No me estés chingando Patricio, voy a hablarle a la vieja, sirvienta, sirvienta, puta madre sirvienta donde andas. Hola buen caballero, creo que anda algo tomadito, mejor le pido un taxi. Sí, 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 pero te vas conmigo o hago un desmadre, te irás o qué. Hey te estoy hablando, pinche putz. No te preocupes amor yo me encargo, a ver pendejo que chingados te crees hablándole así a mi esposa, amante y mejor amiga, ahora verás junto con tu compita gordito. Tenga piedad señor, mi compadre está hasta la chanclas, por eso dice estupideces. Hasta la chancla eh, bueno con la chancla les voy a dar a los dos por idiotas y mongolas. Creo que me cague en los pantalones. Dos horas después. Ah, fue una venta chingona, con eso me volveré el bar más chingón de los siete reinos. Ya era hora animal, bueno donde está mi paga en oro, porque esta pancita no se mantiene sola. Es verdad tú paga, que aquí está cerdito, pero en chinga trágatela. No 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 no, mierda no tengo dignidad. Ja 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 ja, si cerdito come come come. Me liodas que haces, no seas ojete o te voy dar una paliza, pobrecito Hawk, lo tratas mal. Es una broma, además mira está bien feliz. Bueno tú y yo, nos vamos a la cama a ver películas en Netflix. Antes de irnos a hacer el delicioso, digo a dormir, llegaron unos invitados. Invitados a esta hora, pero si son.